Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Viervídez, soy diputado por el 12º distrito con sede de Ciudad Valles. Los invito, por favor, a que juntos hagamos historia. Hay que participar en la consulta pública dirigida a las personas con discapacidad para llevar a cabo la iniciativa de reforma de ley de asistencia social para todas y todos los motocinos. Por favor, participa, es un hecho histórico. CC por Antarctica Films Argentina